El quinto castillo Soy el general retirado Luis Hernández, tengo un masterado en administración pública de una universidad de Pensilvania. La ciudadanía creía que nosotros tengamos una tarea primeramente de evaluación, luego que dependiendo la evaluación hagamos el cese de las autoridades y finalmente elijamos otras autoridades. Las autoridades que elegimos estaban venidas de dos direcciones, la una de las ternas de la presidencia de la república y la otra por concurso público. Entonces nuestra misión fue elegir las mejores autoridades de la forma más independiente y que respondan a este momento histórico de realmente luchar contra la corrupción y sancionar a los responsables de tal manera que no haya impunidad. En la vida civil fui asambleísta constituyente. El quinto castillo